Voy a abrir 9 envolturas de sabritas en la búsqueda de códigos de Stranger Things 4 Para por fin activar mi cuenta y poder cambiar los premios que están en la aplicación Y estos son los premios Funko Pop de la serie Set de pines Bolsas ecológicas Frazadas Drinkwear Botellas Gorras Sudaderas Hoodies T-shirts Camisas de Mogorgon vs el Santo El Muñeco del Santo Que no aparece completo por aquí La Máscara del Santo Pósters coleccionables Y Cachis de Mil Pero lo que más me importa a mí es conseguir el Funko Pop Y espero poder conseguir alguna otra cosa Estoy seguro que aquí adentro en estas bolsas hay códigos Porque en la primera que abrí salió este código Y el lote para encontrar los códigos es el 13 de septiembre del 2022 en adelante Pero les digo que también hay más sabritas con la misma fecha y no salieron códigos Y salieron aquí en las de Limón Por eso estamos aquí A punto de activar mi cuenta Para que pueda canjear esos premios Y para esta apertura ocuparé esta cubeta de Zootopia con KnitWire y UDHubs Poneré esto aquí Y ojalá salgan los 10 códigos que ocupo para activar mi cuenta Y aquí tenemos una tira con código Y van a ser dos códigos Espero que sí A ver Cada código tiene 10 dígitos Y aquí solamente se ven 8 Rayos Pero como quiera es bueno Siguiente envoltura Ya está abierta Ya está abierta Aquí tenemos al parecer doble código A ver Y estuvo cerca El código número 11 Y todo esto es por un Funko Pop Aquí están viendo una inversión de 150 pesos Y un Funko Pop de Stranger Things suele valer entre 400, 500, 600 pesos por ahí Pero eso hay que verlo después cuando llegue el premio ¿Y por qué estoy tan seguro que conseguiré un premio? Porque en la app dice que habrán 14,850 Funko Pops para canjear Y eso me asegura poder ganar un Funko Pop si estoy al tanto de la aplicación Y para que la aplicación me permita canjear uno de esos premios Debo registrar estos 10 códigos Para registrar los códigos voy a tener que ir por aquí Le doy a ingresar código manualmente Y en esta parte pondré todos los códigos que me salieron Y listo Ya llegué a registrar los 10 códigos que me dejan al día Y como ya no me dejan registrar más códigos el día de hoy Les regalaré estos dos códigos Y se los dicto de una vez Es FHXWK3ZVJ2 Y FHNTF3V4KB Espero que estos dos códigos les sirvan de mucho Para poder conseguir alguno de esos premios Ahora lo que sigue es la cacería Soltarán premios el día de hoy, jueves Eso lo verán en el siguiente video Por ahora solamente les doy el aviso Que ya conseguí esos códigos Y en el siguiente video les diré si conseguí el Funko Pop Y haremos el unboxing en ese mismo video Nada más si quieren saber si va a haber video más adelante Síganme en mi Instagram Se los dejaré en la descripción del video Porque ahí subiré captura de pantalla Si es que logré conseguir un Funko Pop De esta promoción Gracias por llegar hasta el final del video Si les gustó, dejen su like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Que subiré más adelante Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao